Muy buenas a todos potasios de internet, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy mal de la verga, pero pues ya saben, aquí siempre trayéndoles un duelo más para todos ustedes, que nadie pide y que todos desprecian, pero bueno, hoy vamos a traer dos mazos de diferentes épocas, digo, no es que sean épocas tan tan grandes, porque pues un mazo, si no bien recuerdo, salió por ahí del 2015, ¿no? Creo que sí, creo, ¿quién sabe? No me acuerdo, güey, ya estoy viejo para acordarme, es el Cosmo, un deck basado en Star Wars, evidentemente, y por el otro lado tenemos un deck relativamente nuevo en el 2017, ¿vale? Porque si me ves en el futuro, pues seguramente vas a decir, ay no mames, pero ese ya es un deck viejo, pero para mi época era nuevo, así que pues, es el deck ziverso, ¿vale? Que se especializa en hacer, este, pura invocación especial de Link, como quien dice, puro pinche spam de Links, así que bueno, sin más dilación, vamos a ver este, el duelo, vamos a ver quién va a iniciar con este duelo, vamos a ver quién puede abrirlo para definir a lo mejor a un posible ganador. Va a abrir el Cosmo con Día de Paz, Día de Paz que, pues para evitar los OTKs, evidentemente, porque el link, bueno, el ziverso te puede hacer este, un OTK, va a colocar dos cartas boca abajo, se de turno. Vamos a ver que va a hacer Twin Twister, hace coste, y va a descartar al Minecraft, que se va a invocar, aquí les dejo la imagen del Minecraft para que sepan bien lo que hace. Es un deck obligado en el deck ziverso, ya que si se va a cementerio se invoca, si se va removido se invoca, así que es súper obligadísimo para el mazo ziverso, para poder spamear Link a diestra y siniestra. Así que, pues, vamos a ver con qué más continúa el jugador ziverso, vamos a ver cómo continúa la jugada. Y vamos a ver, la está pensando, pero dicen, ¿sabe qué? Vamos a invocar al Grinder Golem en posición de defensa, ahí están los tokens en posición de ataque. Va a hacer Link con un token, seguramente una araña, porque pues no hay otro de momento. Vamos a ver qué va a hacer, otra araña. Y vamos a ver, posiblemente vaya a invocar a la maga pelirroja, pero se van a remover a la Cosmo Star Dark, que antes no me acuerdo su nombre, ahí les dejo la imagen de todos modos. Y van a invocar a la Dark Witch, la Dark Witch que pagando mil puntos de vida una vez por turno en ambos turnos de cada jugador, pues puede negar un efecto del monstruo del oponente. Así que está pensando bien qué va a sacar, porque evidentemente el combo de la maga está, este, cancelado, ya que, pues, este, la Dark Witch es un problema. Aparte de que si roba un Cosmo grande, o si lo tiene en la mano, creo que no tiene mano el jugador Cosmo. Ah, sí, sí tiene mano, así que posiblemente tenga un Cosmo grande, y, pues, pueda hacer que la remueva para invocarlo, ¿vale? Va a invocar al Decode, Decode con dos 800 de ataque, porque le está apuntando al Grinder. A ver, decide destruir a la Dark Witch, ya que, pues, insisto, es un problema. El jugador Cosmo, pues, tiene el turno ahora. Invoca a la Granjera. Uh, esto se está complicando un montón, ¿vale? El Grinder le pega a 300, y Granjera le pega a 1500. Pero bueno, van a hacer este efecto de Granjera, y se lo van a negar con Solemn Strike. Así que, pues, fueron 3200 de daño ricos para el jugador Siverso. Y ahora está pensando cómo se puede quitar a su propio Grinder Golem, que está del otro lado del campo. Porque es una bestia bastante brutal, tiene 3000 de ataque. Va a ser normal al matemático, y le quieren hacer los Wind, pero, pues, el matemático es normal Summon, así que, evidentemente, no se puede. Tiene que ser un monstruo invocado de manera especial. Es quizás la única desventaja de esa carta, pero, de ahí en fuera, es una muy buena carta para negar efectos. No lo voy a negar. Vamos a ver que invoca el jugador Siverso a dos tokens, por ya que envió a Dandelion. Ahí está la imagen para que vean qué es lo que haga. Dandelion, cuando se va a cementerio, sin importar cómo, deja dos tokens, ¿vale? Va a invocar al Proxy Dragon con esos tokens. ¿Qué hace? ¿Qué hace el jugador Siverso? Ah, ya, devuelve los tokens a su lugar, ¿vale? Vale, porque los tokens no se van a cementerio. Así que, pues... ¡Uh! Soul Charge. Soul Charge para este... Para el jugador Siverso. Vamos a ver cuánto va a pagar. Vamos a ver que lleva dos mil. Bueno, no paga, pierde vida. Pierde mil de vida por cada monstruo que va a invocar de manera especial. Va a perder cuatro mil puntos de vida. Le quedan ochocientos, este... De daño... De vida, si no me equivoco. ¡Uh! Vaya, 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 vaya. Interesante jugada. Quiere quitarse a como dé lugar al Grinder Golem. Vamos a ver si logra salirle de la jugada. Recordemos que tiene una Lost Wind seteada. Así que vamos a ver cómo se lo va a intentar quitar. Va a invocar a Gaia. Un monstruo que nada más sale con dos o más monstruos. Sin importar que sean. Tokens o no tokens. Así que vamos a ver qué es el Trigate Magician. Vamos a ver qué va a hacer, este... Invocación de los tokens. Ya que Dandilion abandonó campo. Ah... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, va a invocar... Va a usar a los tokens, ¿vale? Para invocar al Proxy Dragon. Vamos a ver. Dice que deje los tokens ahí de momento. O como los quiera poner. Ahí los va a poner. Y le van a hacer Lost Wind al Trigate Magician. Lo cual... Ah... En mi sincera opinión... Es demasiado pronto. Aunque si lo pensamos de una manera fría... Este... Da igual porque... Trigate Magician no va a tener a otro monstruo apuntándole. O sea, no van a tener... No va a tener este rodeado... No va a estar rodeado de monstruos para que puedan negar efectos o algo así. Así que... Pues mira, no... Lo lo veía bastante... Este... Precipitado. Pero bueno... Más vale prevenir que lamentar. Así que bueno, va a usar a Proxy Dragon. Evidentemente... Pues esto acaba de joderle la jugada al jugador Siverso. De poder remover al Grinder Golem. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a robar este... Ah, ya. Va a colocar la... La Lost Wind debido a la invocación del Proxy Dragon de Extradec. ¿Vale? La coloca de nuevo. Va a invocar a... Uh, Cosmo. A los Troopers. Vamos a ver qué va a invocar. Va a pagar 1.000 para invocar a Granjera. Exactamente. Y... Pues este... Pues esto ya fue... Pues si esa carta boca abajo que tiene no es algo para defenderse. Esto, señores, acaba de ser. Vamos a ver qué le van a pegar al Trigger Wizard. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, miren. Por si acaso, pues van a removerlo. Ah, ya sé por qué. Porque le van a hacer este Lost Wind. ¿Vale? Le van a hacer Lost Wind. Y... Pues quiere guardarse el Trigger Wizard. Le van a pegar a Proxy Dragon. Que pues le gana por 100. Va a ser efecto de Granjera. Que va a ser este... Va a traer... Va a añadirse pagando 500 de vida a un Cosmo. Así que... Va a traer a Destroyer. El grande y poderoso Destroyer. Vamos a ver que... Lo va a remover. O sea, va a remover a uno de los dos Cosmos ahí... Chiquitos. Para invocar a Destroyer. Y pues... Básicamente si lo hace ya fue este duelo. Porque está... A una miseria de vida el jugador Siverso. Así que... Vamos a ver. Va a remover a... ¿Quién va a remover? Va a remover... Va a remover a... A los Troopers. ¿Vale? Va a remover a los Troopers para invocar a Destroyer. Y posteriormente va a destruir a Gaia. Y con el Grinder le pega a Deco Detalker. Y esto acaba de ser. ¿Vale? O sea, ya con el Grinder Golem pegaba. Ya eran los 700 puntos de daño... Ya cerrados. Así que pues... ¡Wow! ¡Qué duelo! El Cosmo sigue demostrando que... Vale lo que sigue valiendo. A pesar del paso del tiempo. Un buen mazo. La verdad que se ha estado... Aferrando ya al meta. Quieranlo o no. Así que pues bueno. Espero que les haya gustado este duelo. Y apóyenme con likes y suscripciones. Porque de verdad los necesito. Quiero ver ese apoyo para que por fin... Estraiga el tacto duelo. O sea, los videos anteriores a este... No han alcanzado la meta de views y likes. Bueno, de likes no. Pero de views. Lo que es lo que me interesa. Para saber que sí de verdad les agrada... Esta cosa. Así que pues... Vamos. Apoyen estos videos. No es difícil hacerlo. Así que pues... De momento me despido. Nos vemos en el siguiente... Bye.